Sos como un sueño que se transforma Y estoy esperando para dar forma Y yo, que te canto canciones cortas No sé, si te quiero decir más cosas Yo sé, que vos no tenés pelotas Así que, no te espero más ahora, no No sé, no te espero más ahora Sos como un sueño que me transforma Y estoy esperando para dar forma Y yo, que te canto canciones cortas No sé, si te quiero decir más cosas Yo sé, que vos no tenés pelotas Así que, no te espero más ahora No sé, 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 no te espero más ahora